Hola a todos, bienvenidos al Pescado Zen, soy Enrique Sánchez y antes de irme de pesca os dejo un vídeo de tuning pero de señuelos blandos articulados. Vamos a suponer que nos hemos quedado sin su aleta caudal o que directamente como este de fábrica venga sin su aleta caudal. Os voy a dar un pequeño tip para hacer de nuestro señuelo algo un poco más realista y más sutil. ¡Comenzamos! Bueno chicos, pues para el tip de tuning de hoy vamos a utilizar muelles, ¿vale? muelles típicos para soft bites, al cual le vamos a doblar, vamos a tener cuidado de doblar esa punta en caso de que viniera de fábrica, si no, si viene sin la punta casi mejor, pero si no lo dobláis para que no le sirven en la boqueda del bloas. Además vamos a utilizar como hilo de montaje y lo de coser. ¿Y por qué hilo de coser? pues porque es más económico y lo que necesitamos es una ayuda de atado nada más. No necesitamos imitar el cuerpo de una mosca, un alevín o demás. Y es bastante más económico. Vamos a necesitar también resina ultravioleta, ociano grilato para soldarlo todo. Aquí tengo convenientemente un láser de alta potencia ultravioleta para la resina. Herramientas de corte, tijeras. Vamos a necesitar también plumas de pollo, no de gallo, ya que el gallo es mucho más rígido y lo que vamos a dotarlo es de movilidad. También vamos a utilizar pluma de marabú, que es lo que le va a dotar de extrema movilidad. Y vamos a necesitar también el más que socorrido crystal flash, muy conocido por los pescadores de mosca, para darle unos brillos un poquito sutiles, imitando los brillos que pueden despedir las aletas pectorales o caudales. En el caso del montaje que voy a hacer voy a utilizar un anzuelo de muelle sin plomar, pero lo podéis utilizar plomado, con menos plomo del que viene de serie, lógicamente, porque lo que queremos es alterar la natación del señor. Y le voy a incorporar un assist con un triple y un tope. Y nada más. Así que, comenzamos. Bueno, pues aquí está el detalle. Lo que hacemos es doblar esa punta de la cual os he hablado, para evitar lastimar la boca del ped y además nos va a servir de tope en el montaje, para que la pluma encuentre una resistencia detrás. ¿Veis? Lo he doblado simplemente y así encuentra un tope, va a hacer de tope para que no se escape el montaje. Ahora continuamos con el montaje sobre ello. Bien, pues lo único que he hecho hasta ahora es fijar el hilo de montaje sobre el muelle, teniendo en cuenta que donde vamos a montar la pluma hay que pasar un número de vueltas adecuado para que luego no patinen sobre ello. De todas maneras lo podéis fijar con cianocrilato, no hay problema. Una gotita y listo. Cortamos el extremo sobrante y ahora ya vamos a empezar a montar el crystal flash y las plumas. Os digo cómo. Lo primero que voy a añadir es el crystal flash. En este caso voy a utilizar este, es el que más utilizo. Pero en caso de que quisiéramos dar un poco más de vistosidad, señuelo o que imita más reflejos, pues tenemos crystal flash plateado, dorado, podéis utilizar el que queráis, ¿de acuerdo? Así que nada. Unas pocas fibras tampoco hay que hacer un streamer. Son, es dar un pequeño decoro a lo que vamos a hacer ahora mismo. Que cuando lo veáis acabado pues yo creo que os gustará. Yo creo que sí. Lo vamos a atar. Diréis, Enrique, ¿y no te será más fácil con un portabobinas de montaje? Bueno, si fuera una mosca, pues sí, desde luego, mucho más cómodo. Como es algo grande, pues tampoco me estorba hacerlo a mano. Y creo que también es una satisfacción para el pescador el hacer estas cosas. Te distrae bastante y además, bueno, pues siempre es satisfactorio. Te enredas y tratas de, bueno, de hacer algo nuevo, algo diferente, ¿no? No solamente comprar las cosas hechas y tirarlas al agua, sino tener también ese decoro, ese cuidado, también de ser un pequeño artesano y dotar a tus señuelos de un toque personal. De eso se trata el tuning en concreto. Vamos a añadir ahora el marabú. El marabú hay que añadir poco porque coge mucha agua. Tiene mucha movilidad, pero enseguida coge agua. Entonces me gusta añadir muy poco tanto en los triples como en esto que vamos a hacer hoy. Lo único que vamos a hacer, ya os lo voy comentando, es ponerle aleta caudal y pectorales a un señuelo que aparentemente, aunque tiene buen movimiento, pues no tiene ningún tipo de detalle. Vamos a hacer un señuelo un poco más realista. Como necesario, por completo, el meter demasiado. ¿Queremos movilidad? Sí. ¿Queremos que coja agua y tire para atrás del señuelo o, en el caso de los triples, que le frene bastante en el movimiento del slide? Eso no lo queremos. Así que vamos a incorporar poco. No sé si se verá bien. Voy a tratar de grabarlo de la forma más conveniente, pero bueno, si viera que se ve mal, desde luego lo vuelvo a hacer y no hay problema. Ahora daríamos la vuelta al torno para poner otro poco por abajo y cubrir el cristal flash que habíamos puesto anteriormente. Podemos asegurar con una lazada para que no se nos escape. Una lazada de pescador de mosca, de montaje. Ahí está, una sencilla. Con cuidado de que no se pillen las fibras. Recordad que hemos puesto pocas en maragüe. El maragüe es muy blando y, si tiramos un poquito, lo vamos a eliminar. Así que, poco a poco. Cogemos otro pequeño mechoncito de fibras y lo añadimos justo en el lado contrario. ¿Vale? Lo vamos a añadir en el lado contrario. Con mucho cuidado, mucha paciencia. Esto que estoy haciendo, probablemente, ya está inventado. Ya lo venden. Pero repito lo mismo. Si tenéis tiempo y sois, si no, manitas, por lo menos os gusta el tema de hacer vuestras propias cosas. Yo os animo a ello. Es un poco mejor. Sobre todo a nivel personal. Desde luego no es que vaya a quedar con mejores acabados que los de la tienda o peores. Simplemente le vais a dar vuestro toque personal. Y creo que es muy importante tener personalidad. Tanto en la pesca como en la vid. Así que, aquí el toque de Enrique. Pero puede ser el toque de cualquiera de mis suscriptores. O, si estás viendo este vídeo y todavía no estás suscrito, te animo a ello. Bueno, pues ya lo tenemos, ¿no? Así que, vamos a incorporar ya la pluma de gallo, no, de pollo, ¿vale? La pluma de pollo. Y, con mucho cuidado, con mucho cuidado de que no se escape ninguna fibra. Ya vamos a ir, digamos, embelleciendo un poquito esa zona. Cubriendo bien las fibras. Que no queden huecos. Ahí está. Muy bien. Hemos hecho un doble nudo. Sujetamos. Y ahora, como tengo que sacar la pluma, voy a tardar un poquito. Corto aquí y continúo. Bueno, pues ya tengo preparada la pluma. Y voy a meter de dos tipos. Voy a meter una pluma más oscura, que digamos va a imitar la zona más cercana a la cola. Y una pluma más clara y más larga, que va a imitar las puntas de la aleta caudal. Lo que formaría la V, por así decir, de la cola. Lo que sería la aleta propiamente dicha, la aleta caudal, no la cola. Se va a tratar de hacer eso. Así que vamos a empezar primero poniendo la pluma más oscura. Voy a meter dos plumas en esta parte y dos plumas por abajo. Y de la clara voy a meter una punta también por arriba y una por abajo. De esa manera va a quedar en forma de V. Os voy a enseñar en un pequeño vídeo uno que tengo terminado para que veáis dónde quiero llegar. Ahí lo veis, ¿vale? Veis la forma que tiene. Es una forma de V. Así tiene que quedar terminado. Seguimos. Bueno, pues vamos a continuar. Agarramos nuestras dos plumas oscuras. Las vamos a presentar juntas en la parte superior. No tiene por qué quedar exactamente juntas. Pero si se puede, hay que intentarlo, ¿vale? Para que forme una base más sólida. Y directamente anudo un poquito para fijarlas antes de cortar y que no se escapen. Aquí se me va a enganchar un poco con el marabú, pero no pasa nada. Ya lo saco. Siempre con paciencia las cosas salen bien. Y como a los pescadores no nos falla, o no nos suele faltar la paciencia, pues no creo que haya problema. Cortamos el sobrante. Damos vuelta al torno. Ahí está. Volvemos a incorporar el freno. Y añadimos las otras dos. Las presentamos juntas. Y hacemos lo mismo. Exactamente lo mismo. Esto es un trabajo que desde luego más de uno dirá, bueno, yo es que esto lo puedo evitar. Es que esto a mí no me vale para nada. Bueno, de primeras, cuando hemos estado confinados, probablemente esto lo podíais haber hecho. Y segundo, vuelvo a lo de antes. Lo puedes evitar. Claro que sí. Comprándolo hecho y demás. Pero la satisfacción de hacer tú mismo las cosas, eso no te lo va a presentar algo de fábrica. Y siempre va a ser muy gratificante, muy bonito, el ver como un pez muerde al mismo señuelo donde tenías tú hecho este pequeño tuning. Porque mucho tendrá que ver, seguro, mucho tendrá que ver esa modificación que tú mismo hiciste. Y eso, pues es muy bonito. Vale, ya tenemos la pluma incorporada. Ahora meto solamente una de las claras que os he dicho para imitar lo que es la propia aleta caudal. Ya no la base, hemos imitado un poco la base. Ahora vamos a imitar las puntas de la aleta caudal. Hay gente que solamente mete un florero, perdón, un plumero de plumas y puede incluso alterar la natación del señuelo. Entonces, mucho cuidado a la hora de meter mucha pluma y de cómo la colocáis. Porque, bueno, no es que el pez recele o deje de recelar, pero desde luego que es peligroso el meter mucha cantidad de pluma. Yo procuro meter lo mínimo imprescindible para que no coja mucha agua y también para que no alteren la natación de nuestro señuelo. Aunque sean muy grandes, no olvidemos de que muy poco peso y altera la natación. Fijaos, esas pegatinas de plomo de las cuales hemos hablado en otros episodios de tuning, no pesan prácticamente nada. Las pegatinas son muy pequeñas y cómo alteran la natación de nuestros señuelos. Bueno, tenemos puesta una y vamos a poner la última. Esto que parece un mare magnum de plumas y fibras y, bueno, pues ahora cuando termine, ya lo habéis visto en el vídeo anterior, ese pequeñito que os he puesto, pues la terminación, ¿no? Como acaba. Y creo que, bueno, pues que es algo a tener en cuenta. Si queréis darle un plus a vuestro señuelo, un señuelo que haya quedado sin cola, como os he comentado en la intro. Si queréis darle un señuelo o algún tipo de problema que hayáis tenido con él y haya desaparecido ese paddle o pero que pueda nadar, incluso sin él, pues le incorporáis pluma y vais a ver el acabado final cuando os lo muestre puesto en el señuelo. La verdad es que os lo voy a mostrar en un señuelo del cual hice la review hace poquito, perdón, el unboxing, pero lo podéis montar en cualquier señuelo que sea articulado y que sea de vinilo. Lo hemos terminado, como veis estoy sujetando aquí, abro la resina ultravioleta y le damos un poquito. Me doy cuenta de que me falta la pila de la lámpara ultravioleta, así que le voy a poner munición, lo tiro y lo acabamos. Hasta aquí el montaje. Bueno, ya le hemos puesto munición a nuestro láser, ya le damos el láser por ahí preparado, así que simplemente le damos unas gotitas de resina ultravioleta. Bueno, resina ultravioleta, cianocrilato, pegamento, ¿vale? No hace falta incluso laca de uñas, le podéis dar, que no hace falta una resina ultravioleta. Le damos, esto que estoy haciendo está fatal, si vais a utilizar ultravioleta en láser, utilizad gafas con filtro ultravioleta, os podéis cargar las retinas. Yo como no las tengo, pues ya tengo la vista bastante mal, pues bueno, ya, si el coronavirus no puede conmigo, seguramente pueda el láser ultravioleta. Son unos 10 segundos, como veis es muy rápido. Vale. Cortamos sobrante. Y lo tenemos. Vale. Lo tenemos. Ahora, retoques que podemos hacer. Podemos recortar un poquito el Crystal Flash. Las fibras, las cortamos un poco, no me gusta que asomen demasiado. Me gusta que se entreve al Crystal Flash, que emita algún brillo, pero no que sea el brillo principal, no que, digamos, toda la atención del pez se focalice en eso. Además, recordad que vamos a incorporarlo en la cola. Si estamos diciendo al pez que ataque a la cola, pues tenemos que intentar desplazar la atención a otra parte. Que esto naturalice nuestro señuelo, pero que vaya el ataque enfocado a otra parte. Así que nada, espero que os haya gustado el montaje. Os lo voy a enseñar más de cerca. Vale. Vamos a ponerlo bonito a la cámara. Vamos a cortar otro poquito. Aquí. Se me ha olvidado una fibra de Crystal Flash. Son cosas de directo. Esto va a pelo, señores. Aquí no hay ningún tipo de trampa de edición ni nada. Aquí lo veis, ¿vale? Ahí veis la pluma. Una por arriba, una por abajo. Ahí lo veis. Y nada, si os ha gustado el vídeo, darle like. Compartidlo con los colegas, que seguro que os va a gustar. Y nada, nos vemos pronto. Yo el lunes espero ir de pesca. No llevaré cámaras, como os dije. Pero espero disfrutar mucho de los míos, que hace mucho que no los veo. Y, por supuesto, voy a iniciar a mi sobrina a la pesca. Así que, ¿qué os puedo contar? Más feliz no puedo estar. Los que podáis ir al agua ya, disfrutad. Los que estáis esperando como yo, aguantad. Ya es cuestión de días, ya no queda nada. Y espero que saquéis muchos peces. Y los que nos estáis viendo desde fuera, que sois algunos, un abrazo muy fuerte. Y contad con España, que todos unidos salimos de esta.